¡Hola, hola gente bonita! Mi nombre es Bambi Likona y el día de hoy me encantaría que me acompañases a preparar estas deliciosas palomitas de pollo veganas. Son absolutamente deliciosas, obviamente no tienen nada de contenido animal, son súper saludables porque además contienen una buena cantidad de vitamina B12 y es que quiero enseñarles la textura tan deliciosa que tienen. Es como si fuera la carne molida de pollo, pero más deliciosa. Están ciertamente impresionantes, están buenísimas, no te las puedes perder. Son bien fáciles de preparar y te dejo con el video de cómo prepararlas, cuáles son los ingredientes para que tú también las prepares y te encanten. Palomitas de pollo veganas. Para los ingredientes vas a necesitar 10 papas medianas que vas a poner a cocer con un poquito de sal y después vas a pelar y las vas a hacer puré. Un cuarto de taza de arroz que vas a cocer con tres cuartos de taza aproximadamente de agua y una pizca de sal. Como ingredientes picados vas a necesitar un diente de ajo, un cuarto de cebolla y opcionalmente un chile sin venas ni semillas y cilantro también picado. Es opcional pero le va a dar un muy buen sabor. Como especias vas a necesitar un cuarto de cucharadita de ajo en polvo, un cuarto de cucharadita de cebolla en polvo, un octavo de cucharadita de pimienta blanca o negra, un octavo de cucharadita de comino en polvo, una pizca de tomillo seco, una pizca de orégano seco, media cucharadita de paprika, dos cucharaditas de levadura nutricional. La levadura nutricional es un ingrediente clave que nos ayudará a sazonar y es muy bueno usarlo dentro de una dieta vegana balanceada ya que nos proporciona vitamina B12 que ustedes saben es muy importante y no contiene nada de origen animal. Además proporciona a los platillos un sabor muy parecido al queso que es muy útil para veganizar y hacer quesos veganos y en general todas las recetas pueden contener este ingrediente. Si quieres obtener tu levadura nutricional, checa el link que te dejo aquí abajito en la cajita de información. También necesitarás dos cucharaditas de sal, ocuparás tres cuartos de taza de avena y la vas a licuar para obtener harina de avena y aproximadamente 100 gramos de cornflakes. Suena raro pero esto lo puedes mozler en la licuadora para formar una especie de pan molido que no solo será delicioso y crujiente, también absorbe menos grasa, es libre de gluten, es vegano y contiene vitamina B12. Ahora tienes que acitronar el ajo y la cebolla y si así lo decidiste también puedes acitronar el chile un poquito. Añada al puré los ingredientes acitronados con un poco de aceite con el que se hicieron. Después agrega todos los demás ingredientes y mezcla con tus manos así bien lavadas hasta formar una pasta parecida a la carne molida. Forma pequeños trozos que no necesitan ser perfectos y volca sobre cornflakes triturados para empanizarlos. A estas bolitas o ya a estas palomitas puedes dejarlas reposar un poco dentro del refrigerador o freír directamente en aceite vegetal. Después de freírlos muy bien, deja escurrir el exceso de aceite y luego disfruta de su sabor en compañía de quien desees porque de verdad que obtendrás una buena cantidad y estarán deliciosas. Recuerda que el ingrediente principal de la cocina vegana siempre es el amor. Te mando besitos veganos, mil gracias por ver este video, por favor compártelo.